Nosotros somos una pareja, somos un matrimonio que tiene seis años, gracias a Dios, como pareja, como familia, y han sido muchas las bajas y las altas que el Señor nos ha permitido llevar y sobrellevar. Pero sabemos que todo ha sido con un propósito, ha sido con un fin bendecirnos y bendecir a otros. Esperamos en el que este recuento de lo que nos ha pasado, de lo que hemos vivido, sea de bendición para muchas vidas que así lo necesitan. Nos casamos en el año 2017 y ya en el año 2018 atravesamos una de las experiencias más amargas que puede llevar un matrimonio, que es la pérdida de un bebé. Nosotros en el embarazo completo, todo el tiempo estuvo con normalidad y fue un día cuando ya yo tenía siete meses de embarazo, donde un día normal de rutina decidimos ir al centro médico a realizarnos una sonografía para verle la careta a nuestro bebé. Con lo que no contábamos era que cuando íbamos llegando, todo lo que se supone que iba a ser emoción, la emoción de todo padre, de ver el rostro de su bebé, se convirtió en una experiencia muy dolorosa y fue un tiempo de mucho miedo. Fue un tiempo muy delicado, muy tenso. Al ser una pareja primeriza, no teníamos experiencia como muchos de una situación como ella. Recuerdo que, como dice mi esposa, nosotros llegamos ese... Fue un viernes, ¿no? Un jueves. Fue ese día muy emocionado para escuchar el corazón y todo fue lo contrario. Como dice el lady, la doctora prefirió trabajar fuera con la niña que dentro y obviamente se da una decisión que no se podía debatir. Hay que cuidar las dos vidas. Pero el señor en su misericordia, su infinita misericordia, le plació que pasaran ciertas cosas. Y que pudiéramos acudir ese día a ser nuestra esposa. Sí, porque realmente era muy delicado lo que estaba pasando dentro del vientre de mi esposa que ninguno de nosotros sabíamos. Luego de que se tomó la decisión, que ya the lady estaba en quirófano, estaba en la sala de pre quirúrgico, no sé cómo se llama, disculpen. Ahí comenzó el momento más tenso, más delicado que yo como padre pude haber sentido. Puesto que tenía la vida de mi esposa y la vida de mi criatura en un hilo. Pero nunca dejando de confiar en Dios, nunca dejando de confiar en Dios. Fue una experiencia en ese momento muy fuerte. La cesárea se me realizó jueves en la noche y fue entonces el viernes, cuando ya yo estaba más recuperada, donde Dios me permitió y me dio el privilegio de yo poder conocer a mi bebé y de yo poder tocarla y de que mi bebé supiera que yo estaba ahí y que yo la amaba. Creo que fue un privilegio porque el Señor me permitió verla y para mí eso fue suficiente. Fue algo lindo, fue algo bonito. Que el Señor me permitiera verla por primera y última vez. El sábado ya cuando tuvimos que volver a casa, obviamente el día más triste de toda mi vida, toda madre sabe que la ilusión que uno tiene, que puede tener, es de uno llegar a casa con su criatura y tener que llegar a casa con una cesárea, con el dolor físico y también con ese dolor espiritual, ese dolor de tu saber que llegaste con los brazos totalmente vacíos, que llegaste sin tu bebé, es algo que no se puede describir con palabras. Y en medio de esta situación, lo único que podemos aprender es que el Señor no nos abandona y que aunque sea difícil, aunque sea un camino muy oscuro y muy doloroso, al final el Señor siempre nos da la salida. El Señor nos permite seguir creyendo en Él aún en medio de las adversidades. Y nosotros en ningún momento dejamos de creer en Él. Fue un momento muy difícil, nunca dejó de serlo, pero nunca dejamos de confiar en el Señor. Y siempre tuve la certeza de que si Él lo permitió, lo permitió por algo. Y el Señor siempre busca la manera de recompensarnos y creo que así Él lo hizo. Yo dije hace un rato que las lágrimas de tristeza se iban a tornar en alegría y yo no sabía lo que decía. Tampoco sabía qué grado de alegría iba a ser esa bendición. Nos mandó a un bebé, Rainer, que es el niño más feliz del mundo, el niño que más se ríe. Y desde que despierta en las mañanas, que lo primero que hace es sonreír. Siempre te sonría, te sonríe y te muestra y te recuerda la fidelidad de Dios, la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Me recuerda que Dios me ama y me da ese amor tan genuino y tan sincero que puede darnos un hijo. Y eso para mí lo contempla todo. Para mí participar en el video fue una experiencia muy bonita, porque yo entiendo que no tuvo que ser una actuación. Es una historia totalmente real, donde la sentí y la viví en carne propia. Para mí fue un privilegio formar parte de ese video que espero que sea un ente de bendición para todas las personas que lo vean. Y para todas las parejas que están pasando por una situación similar a la nuestra. Recordarles que su historia no acaba ahí. Como decía anteriormente, el Señor nos da la prueba, pero conjuntamente con eso nos da la salida. Y aunque el camino se ve oscuro y difícil, si vamos de la mano de Jesús, podemos salir hacia adelante. Y aunque ahora veamos todo difícil, triste, veamos que tenemos un mundo oscuro, al final el Señor nos da la victoria y nos da ese gozo. Y cuando el Señor nos recompensa, Él sabe cómo hacerlo. Él es experto en hacernos sonreír y en mostrarnos que su misericordia y su favor está todos los días en nuestras vidas.